ECO Mundial te presenta una de las sedes de la Copa del Mundo, Kazán. Es la capital y la ciudad más poblada de la República de Tartaristán, una región semi-autónoma en el sudoeste de Rusia. A orillas del Volga, en la confluencia con el Kazanka, es una de las ciudades más antiguas de Rusia. Su origen data del año 1005. Un gran atractivo turístico es el Kremlin de Kazán, un complejo de monumentos arqueológicos, históricos y arquitectónicos, siendo la única fortaleza tatar que subsiste en la Federación Rusa. Forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Al haber tanta diversidad cultural, más de 100 nacionalidades, la gastronomía es excelente con restaurantes de amplia variedad de platos y estilos culinarios. Kazán, núcleo de la cultura musulmana, albergará cuatro partidos de la fase de grupos, un partido de octavos de final y otro de cuartos. ECO Mundial te presentó una de las sedes de la Copa del Mundo, Kazán.